Y repaso la estructura modelo de la tonalidad menor, la original de La, sin ningún transporte. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Desciendo. Estructura original del modo de La, sin transporte, tonalidad menor. Tónica y mediante. Acorde de primer grado. Y, ¿qué pasará con las sensibles? Cuarto y séptimo. Lo veremos en el video, ¿sí? En el siguiente video. Si estás sensibles, puede que reciba una, una alteración. Y lo mismo es por necesidad en el quinto grado, que es el acorde dominante. Lo voy a mostrar con un adelanto para escuchar. Es un dominante con séptima. ¿Sí? Que tiene las sensibles, tonal y modal. Resuelto a su grado número uno. Quinto con séptima. Quinto con séptima. Primero. Continuemos con el análisis de la escala menor. Saludos. Primero. Primero. Primero.